Claro que sí, Julito. Ahora sí, vamos como el dermatólogo. ¡Ay! Pero en este caso es el dentista. Bueno, tú es con él, pero es que el dentista, ¿cómo sería ahí el dicho? Vámonos al diente. Bueno, vámonos al diente, entonces. Por acá tenemos a Caterine Osorio, que nos va a estar contando y ampliando un poquito más acerca de este tema tan importante. Cater, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que nos estés acompañando el día de hoy. Cuéntanos acerca de qué vamos a hablar un poquito hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la caries rampante, o también llamada caries de biberón, que es la caries que se le presenta a los niños menores de dos añitos. Es que eso es bien común y, o sea, es muy extraño porque normalmente uno cree que en los niños no va a pasar ese tipo de cosas. Porque no ingieren muchos alimentos. Exactamente, entonces uno dice, ¿pero por qué? Y resulta que este tema es muy ligado a la irresponsabilidad de los padres y a la falta de cuidado de ellos. Explícanos el por qué. Mira, la caries se presenta es por malos hábitos. En los niños se presenta porque cogemos la costumbre de acostar en un bebé, de acostar el niño en la cuna con el biberón y dejamos en el tetero bebidas muy endulzantes, como la guapanela, la leche, milo. Hay papás que meten, pues que colocan la gaseosa. Entonces son bebidas que tienen mucho azúcar y lo que produce esto es la caries en los bebés. En pocas palabras, lo que no se debe de hacer es que usted acueste a su bebé de menos de dos añitos o puede ser también de dos añitos en adelante, yo creo que hasta determinada edad. La caries rompante principalmente estamos afectando, son los dientes de leche, que son los dientes temporales, ¿no? Entonces estos dientes son los que se afectan. Recordemos que los niños tienen estos dientes, sale el primero a los seis meses y sale ya, sale a los seis meses y el otro ya está terminando como de erupcionar más o menos a los tres añitos. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es no acostar a los niños con el teterito y lavarle los dientecitos o lavarle la boquita para quitarle todo el residuo del azúcar o de estos alimentos que quedan ahí, porque pues ahí es donde se empiezan a concentrar todo este tipo de caries y cuando los niños ya tienen un añito, añito y medio, dos añitos más o menos, ya van a tener unos dientes, pues digamos que, ¿cómo se le puede decir a eso? No, ya tienen unas lesiones muy altas, muy grandes, entonces lo que nosotros tenemos ya que entrar ahí es a someter a los niños a un tratamiento, tan pequeñitos, tan chiquitos, entonces es un tratamiento muy difícil porque no tenemos la colaboración del paciente, los niños no entienden, no colaboran, hay muchos que temen ir al odontólogo, entonces eso dificulta mucho el tratamiento como tal y lo que hacemos es someter a los bebés a una anestesia general, para poder así, para poder iniciar el tratamiento, hay lesiones que ya son muy avanzadas y lo que tenemos que hacer es extraer los dientes, porque probablemente nos puedan afectar los permanentes que son los que vienen ahí detrás y en otros casos sí podemos hacerles tratamientos de conducto, resinas, restaurar los dientes porque estos dientes son muy importantes, recordemos que los niños también tienen estética, cuando hay niños que tienen la cariesa tan avanzada, entonces van al jardín, ellos tienen una vida social y quedan expuestos al bullying o presentar una autoestima baja, entonces es muy importante también por eso, por la masticación, hay niños que ya el dolor es tan grande que no dejan de comer, dejan de comer, entonces tienen problemas de malnutrición también, estos dientes son muy importantes los permanentes porque son las guías y los que nos mantienen los espacios para los dientes que van a quedar en boca, que son en fin los permanentes, entonces estos dientes hay que cuidarlos mucho, hay que estar muy pendientes, la higiene oral en un bebé empieza desde el día en que nace, o sea podemos empezar a limpiar los rodetes de gingivales sin que los niños tengan dientecitos en boca, con una gasita simplemente después de que amamantamos el bebé, con un dedito nos envolvemos una gasita en el dedo y empezamos a limpiar bien los rodetes, y ya cuando nace el primer diente que es más o menos a los 6 meses, hay unos cepillos muy interesantes que venden, creo que muchas mamás ya los conocen, es un cepillito como en silicona que se lo meten en el dedito, lo introducen en el dedo y lo que hacen es que cepillan los dientecitos, el dientecito, el dientecito que sale, el primer dientecito. Doctora, ¿por qué son importantes los dientes temporales? Son importantes por lo que hablaba ahora, porque son los que mantienen el espacio, son los que me van a guiar los dientes permanentes, entonces ellos los tenemos que tener ahí hasta que ya el proceso normal de que ellos se aflojen y caigan, ¿cierto? Pero estos dientes nos van a ayudar a masticar, aparte de eso tiene una función muy importante que es como a desarrollar el lenguaje del niño, un niño que no cuente con todos sus dientes, más que todos los superiores incisivos, va a tener dificultad para pronunciar ciertas palabras, ciertas letras, como la S, la R, entonces también ayuda mucho para el proceso de la fonética del niño. ¿Qué chévere? Muy bien, para que tengamos muy presentes estos consejitos que pueden servirnos a todos, en algún momento para que nuestros bebés primero, nuestros hijos tengan una buena ingeniería oral, sepamos qué hacer y que de pronto prevengamos futuras enfermeras. Por ejemplo, yo tengo los dientes todos malos. Eso me decía el doctor, me decía, se ve que usted comía dulce, y yo, ¿comía no? ¿Cómo todavía? Como dulce, sal, pan, todo lo que se atraviese. Todavía no se deja, ya tengo incluso un tratamiento de conducto, es maluco, pues el tema es cuidar mucho los dientes ahora que podemos. Tenemos que trabajar muchos en la prevención, en coger muy buenos hábitos. Hay niños que consultan a los 3, 4 años y increíble, o sea, las mamás todavía les dan tetero. ¿Por qué? Porque el niño no quiere, porque el niño no se duerme sin el tetero y lo que estamos haciendo es causándole un daño a los bebés, a los niños, porque le estamos exproduciendo de eso, caros. Y el problema de chupardeo, que también los expulsa. También, o sea, lo que hacemos es malformar el paladar, los dientes, ellos van cogiendo una posición. ¿Y tienen una memoria? Sí, y van saliendo los dientes hacia adelante, o sea, van cogiendo la posición del dedo. Entonces, son niños que más adelante tenemos que someterlos a tratamientos de ortopedia, de ortodoncia. Entonces, siempre desde que nacen hay que estar ahí con muy buenos hábitos, con un estilo de vida saludable, tanto para los padres como para los niños. Yo voy a decir algo que yo creo que... Pero yo creo que una solución para que el niño no se chupe el dedo, pues échele allá el dedo. ¡Ay! Es que mira que yo estoy en mi soñadita, se mete la mano así, completa. ¿La mano? Y se chupas como estos 3 deditos. ¡Dios mío! ¡Ay, qué pecado! ¡Ay, qué cruel! ¿Es cierto? Sí, sí, sí. No, 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 no. ¡Malefica! Bueno, doctora, una manera de prevenir también, pues ya hablamos un poquito de los dientes temporales. Los dientes de los niños más o menos de 8 años, ¿cómo debe ser el cuidado después de que salen los dientes nuevos? Mira, es algo muy importante. Cuando nosotros vamos a hacer la higiene en niños pequeños, en niños menores de 6 años, es muy importante utilizar una crema dental que no tenga flúor. Porque el flúor lo que va a hacer es que nos va a pigmentar, nos va a manchar los dientes que van a salir más adelante, los permanentes. Entonces, para los niños que ya tienen los dientes permanentes, sí es muy bueno empezar a usar una crema dental con flúor. Y lo mismo que nos cepillemos después de cada comida. Tenemos que desde pequeños empezar los hábitos de higiene oral. Los dientes se cuidan desde que salen. Entonces, eso es como lo más importante, el cepillado. Qué bien, muy bien. Ahí están los tipsitos para que no los olvidemos. Nos va a acompañar con algunos más tips, digámoslo así, que estaremos presentando los miércoles, ¿verdad? Y esa es la idea, que nos pueda acompañar más cositas que pronto nos pueden servir a todos, a todos. A mí, por ejemplo, me hubiera servido mucho más, aquí hubieran sido un poquito más estrictos conmigo, con el tema de los dulces. Bueno, y la higiene oral, que también es tan importante. Doctora Catarina, muchísimas gracias por la compañía. Muchas gracias por la invitación. ¿Tienes alguna red social o algo para que te sigan? Claro que sí, estamos en Instagram, Doctora Catarina Osorio, y estamos en Facebook con Sonri Café, consultorio odontológico Pereira. Ok, para que se sumen y sigan allí estas páginas y si podamos comentar un poquito más acerca de la higiene oral. Muy bien, pues vamos con otro video. No se olviden que estamos en este momento regalando las gorritas de los caballeros de la Cate, nos quedan dos. La gorra más el CD a todas las personas que marquen, 345-5858. Es una canción que me encanta. A ver, Julito, ¿cuál? Que hacen los hermanos Suárez, Texas, y se llama Adicto, tus besos. Uy. ¿Recuerdan que esa ya la presentamos? Sí. Y que a propósito de Nairo Quintana, que estábamos hablando de él, quedó de tercero en el Tour de Francia. Entonces, ¿cuál es esa información deportiva? Ay, Julito, pero es que tú no me dejaste, no me dejas ser, tú no me dejas dar mi información deportiva. Por favor, por favor, te damos la palabra. Ya vamos a atender llamadita, las dos últimas llamaditas, 345-5858 para la gorra más LCD de los caballeros de la cantina que pueden reclamar en el Centro Comercial Pidu, Centro Frente a la Gobernación, entrando por la calle 19, afuera de ese canal 81, no se olviden. Así es, Julito. Bueno, ahora sí, como tú lo estás mencionando, Julito, cabe resaltar que tenemos que felicitar a nuestro Nairo Quintana, tercer puesto en el Tour de Francia. Las palabras de él fueron que estaba muy conmovido por toda esta carrera, pero que a la vez estaba muy feliz de poderle llevar este triunfo al país y que agradecía absolutamente todo el apoyo que había recibido a través de redes sociales, de medios de comunicación, desde las personas que estuvieron allá, desde también su familia que lo estuvo apoyando aquí en Colombia, entonces que estaba bien agradecido con el país y pues a él desearle muchísimos éxitos y mil mil gracias por siempre dejar el nombre de nuestro país en alto. Julito, y también hablando del partido de la Copa, de la final de la Copa Libertadores, hoy se disputa por fin en Medellín la final porque la que se jugó en Ecuador quedó empatado, entonces es como si el marcador arrancara 0-0, Julito. Entonces esperamos a ver que al Nacional le vaya muy bien frente al Independiente del Valle y que podamos tener esta Copa Libertadores otra vez, hace añitos también, lo traemos el quito. ¿Tú qué crees? ¿Cómo queda eso hoy? Yo le pongo 2-1. Eso es mi marcador. Siempre, siempre, siempre. En fin, no, 2-1 o 1-0, obviamente pues a favor de nuestro Nacional. Hoy la gente se diste de verde, ¿no? De verde, y Medellín por esta época es bien famosa a nivel de Colombia porque pues estamos viviendo efectivamente Colombia Moda 2016, también pues la final de la Copa Libertadores y la próxima semana arranca la Feria de las Flores, vamos a ver si les puedo traer información de lo que se vio por ahí. Qué rico, yo creo que así sea. Así es, yo tengo una invitación también muy especial para todos, pero antes vamos a recibir primero esta llamada, a lo buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Gloria. ¿Cómo está doña Gloria? ¿Cómo amanece? Muy bien, feliz de verlos y escucharlos. Qué linda, muchísimas gracias. Nosotros también estamos muy felices de escucharla. Cuéntenos doña Gloria, ¿usted se quiere ganar esas boletas para el concierto de Pimpinela? Sí, me la quiero ganar, pero es como difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro que no. No, hay que hacer ese drama y no, cuéntale a ella. ¿Ves? Ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo. Un video sencillo casero con la cámara del celular, no hay ningún complique. Que te lave tu ropa y todas tus miserias. ¡Ay, sí, le... ¡Ay, ésta! ¡Qué linda! Fácil, oye, sí. Ya lo estás haciendo. Ya tiene la voz, yo le levanto la cámara y ya. Exacto, y solo falta que se consiga el parejo y listo, ya. Ella misma, ella misma, se puede bajar a la mitad, sí. Usted sola la puede captar también, es que el problema es. ¿Puede? Sí, 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 es. Hace así. ¿Cómo, Erika? ¿Cómo, cómo, cómo? Hace dos años y un día que vivo sin él. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Ahí está, ¿eh? Ay, no, ¿qué pato sucede? Anímese a Gloria y sube el videito y ya cuenta con mi like, pues. Ya, y con el mío también. Me gusta por delante, ¿hace? Exactamente. Yo también, yo también la puedo. Yo también, ya tiene tres. Ustedes me hacen ahí la buchita, ¿cierto? Yo lo hago y ustedes me hacen la buchita. Claro. Es que tienes que mandar el video y todos van a estar publicados en nuestro perfil de Facebook. En nuestra fanpage. La gorrita y el CD. Pero claro que sí, esto es para usted con todo cariño. La gorrita de los caballeros de la cantina más el CD con los 33 éxitos. ¿Listo? Ahí le queda. Ahora sí, para Doña Gloria. Ahí le queda, se le fue la llamadita, pero ahí con mucho gusto le queda a Doña Gloria. A propósito, el informe antes de que se me olvide. Yo estaba haciendo una invitación, Estefanía. ¿Le vas a terminar de dar? Sí. Ah, bueno, listo, Julito. ¿Cómo les parece que, bueno, como practicante del MTB, del ciclo montañismo, resulta que hay muchas personas que nos hemos quejado y hemos dicho muchas cosas acerca del robo, acerca de los atracos, acerca de las lesiones que han causado los dueños de lo ajeno por robarnos nuestras bicicletas. Resulta que por toda esa problemática y todo eso que hemos tenido, Eri, la policía por fin nos ha escuchado. La policía por fin ha logrado escuchar el llamado de todos los ciclistas para poder combatir este problema. Resulta que la Policía Nacional nos ha parado bolas, por decirlo de esta manera, y ha creado unas escuelas de convivencia ciudadana en bici. ¿En qué consiste? En educarnos y enseñarnos a nosotros, de pronto, el manejo de una situación en cuanto a robos, de qué podemos hacer, cómo podemos defendernos con la bicicleta. Nos enseñan también... Mira que hay una forma en la que podemos defendernos con la bicicleta, todavía no hemos visto esa clase porque apenas este viernes pasado fue la segunda clase, ya este viernes es la tercera, nos vamos a certificar, nos van a dar pues una ceremonia a las personas que hemos asistido al curso, es totalmente gratis, vamos a ver temas de APH, que son los auxilios prehospitalarios en caso de que algún compañero se lesione o se caiga, poder saber qué hacer en ese momento, porque muchas veces se cae o muchas veces tiene taticardia o tiene muchas de esas cosas y uno no sabe qué reacción tomar y cómo podemos ayudarlo. Entonces es muy bueno porque nos van a enseñar acerca de todas estas cosas. Vamos a aprender temas de defensa personal y pues obviamente estamos dirigidos por el coronel Jaime Alberto Escobar Arenado, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, quien va a ser el encargado de darnos este curso tan espectacular. Así que todos ustedes están muy invitados a si no practiquen ciclomontañismo, la convocatoria es escuelas de convivencia ciudadana sobre ruedas, sí, pero pues nosotros los ciclomontañistas o las personas que practicamos el ciclismo lo ponemos en bici, pero ustedes si también tienen moto, si también tienen carro y quieren hacer parte del curso, pues también lo pueden hacer. La idea es que vayan a las clases todos los viernes a las 7 de la noche en el colegio Nuestra Señora de Pátima, que está ahí enseguida de la Universidad Libre, hasta las 9, 9 y media más o menos de la noche, se van en ropa cómoda, allá simplemente van a llenar la ficha de inscripción y no tienen ningún costo. Las clases son bastante divertidas y nos aportan muchísimo, no solamente para este tema de la bicicleta, sino pues también para otros temas, porque si tú ves a alguien que se está desmayando en la calle o es alguien que se ha caído, pues tú también puedes ayudarlo mientras que llegan los paramédicos y llegan las otras personas. Darle atención para hospitalar. Exactamente, entonces la idea es esa y la invitación es para que nos acompañen todos los viernes a las 7 de la noche en el colegio Nuestra Señora de Pátima, para que estén en las escuelas de convivencia ciudadana. Ay, espero que entrevista, me la hice yo solita porque ustedes ni me preguntaron. No, 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 te íbamos a recomendar, en el programa pasado recomendamos además una página que se llama Denuncias Pereira y Dos Quebradas, donde toda la gente pues pone este tipo de temas en consideración para que todos nos enteremos y tiene ya muchos y muchos más me gustas para que todos nos unamos y pongamos las denuncias allí. Bueno, yo creo que ya en este momento estamos llegando como al final del programa, invitándonos a todos y a todas para que nos acompañen el próximo viernes, grandes invitados, van a estar los hermanos, no, los hermanos no, ellos son la pareja Siam, la pareja de esposos. Es que como los duetos de hermanos también, también den voz, yo no pimpiné la propósito Ana y Jaime, Siam sí son esposos, van a estar Siam con nosotros, viene un artista de Medellín también, van a presentarnos otro disco gráfico, así que no se lo pueden perder por nada al mundo, pero ahí va a estar el chef con una buena receta y más premios para que estén muy atentos. Ahí está, así es Julito. Así que no se pierdan la remisión el día de hoy, mañana también en remisión y el próximo viernes nuevamente en vivo y en directo con ustedes, con muchas sorpresas. Claro que sí, y Cate, bienvenida siempre, yo creo que nos va a estar acompañando para ayudarnos a contarles a todos nuestros televidentes esos tips para nosotros poder tener una higiene oral bastante efectiva. Cate, muchísimas gracias por habernos invitado y por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y feliz de estar acá. Muy bien, muchísimas gracias. Julito, vámonos con otra canción súper buena de Pimpinela y recuerden, recuerden también que en todas nuestras redes sociales en Facebook aparecemos como La Mañana Pereira, también en nuestra aplicación como lo mencionaba Julito, ahí pueden tener nuestra señal de envío y ya pues a todos nosotros también nos pueden seguir a través de... Estoy que la alcanzó en Instagram. Es que en Snapchat es raro porque no es como seguir, es como amigos. ¿Cuántos tienes? Es como... ¿Diez mil? No, como mil y pico, pero ahí vamos. Muy madre. Mírate, yo llegaré a 30, 40. Y en Instagram, acompáñenme en Instagram, Julio Andrés H, Julio Andrés H, ¿cuál se alcanza de las secciones que estoy sacando semanalmente? En Instagram es como arroba stefmodaonline para que ustedes empiecen a seguir mis prendas, mis vestidos y cualquier tipo de ropa, de prenda que ustedes quieran se pueden comunicar conmigo. Yo soy personalmente la que contesto. 312-822-9885. Sí, claro, tienes que hacer descuentos. 319-32-9705. Claro que sí hay descuentos, hay muchas promociones también que estoy manejando. Repite el número, por favor. 312-822-9885. ¿En ese es el que tú contestas? En ese es el que yo contesto. Solo para temas de trabajo y de las prendas, por favor. 319-232-9705. Ay, vea pues. Ahí están. Si ustedes quieren ver de nuevo el teléfono de Estefanía, pues no se pierdan la red. Mentiras, a mí me pueden acompañar. Yo creo que te pones bajo la manga. Sí, en mi Instagram como arroba ericaquiceno, en Facebook como ericagarciaciceno y en Snapchat como ericagarciaciceno y ahí estamos muy atentos a todas nuestras redes sociales. Mil y mil gracias por habernos acompañado en nuestro programa y la invitación es nuevamente para que nos veamos el viernes aquí en la mañana. Chao.